Santiago, a ver, cuando uno está dentro de la cancha, obviamente que hay un montón de cosas que no piensas, por más que jugues en contra del club, de tus amores, como te tocó a vos, jugar en contra de Beirano. Pero después del partido, ¿cuántas veces volviste a repasar si te replanteaste o no, si lo hablaste o no, aquella jugada con Lucas Acosta en Alberti, que fue tan... A ver, muchas veces decimos nosotros que fue el punto en donde Beirano empezó a decaer, porque después de ese partido contra ustedes, se fue el técnico de Beirano, tuvo que rearmar todo desde cero, de aquella jugada en Alberti, ¿cuántas veces la repasaste, lo replanteaste, lo pensaste? Y la verdad que la repasé muchas veces desde ese partido, la verdad que no me lo olvido nunca. Fue muy importante para mí, la verdad que fue muy lindo volver a Alberti en la cancha nueva, con toda esa gente impresionante, siempre le cuento a mis amigos, a mi familia, lo impresionante que fue escuchar a toda esa gente alentar y también cuento que cuando dieron la formación de Temperley y que me nombraron y me aplaudieron, la verdad que se me puso la piel de gallina ese día, fue muy lindo y no me voy a olvidar nunca y por eso la jugada esa con Lucas, también me acuerdo y me da tristeza de que después de eso Beirano no entró a la Sudamericana, también hubo silbidos, Lucas es muy amigo mío y lo quiero mucho, nos juntamos y la verdad que me dolió mucho, pero bueno, son cosas del fútbol, después cuando salí me fue un poquito silbado, pero bueno, son cosas del fútbol y yo tengo, es mi trabajo y yo me pongo la camiseta y tengo que hacer lo mejor posible para el equipo en donde esté jugando. Hablas de esto, de que Lucas es tu amigo y le cambiaste la vida lamentablemente con ese gol porque él a partir de ahí ya no fue más titular, se lo acusó de que había cambiado de representante que hoy ya no lo tiene, fue el gol ese para un pibe que había sido figura hasta ese momento, que ya se hablaba de transferencias, que al final no había que tener tanto miedo para cuando se fuera a Olave porque llegaban arqueros como Acosta, es increíble lo que le cambió incluso ese mismo partido, no solo lo que se dijo recién a Belgrano que probablemente sea cuando empieza a decaer, sino también a Acosta y encima, como decís vos, que es tu amigo con el que hablás, esas cosas que tiene el fútbol también que son duras, ¿no? Sí, sí, como te decía recién, me puso muy triste, en ese momento la hinchada lo silbaba y la verdad que yo no sabía dónde meter, me decía, no lo puedo creer y después, bueno, como decís, salió de la titularidad y todo eso lo que vi, no creo tampoco que haya sido justo por esa jugada que pasó todo lo que pasó, pero bueno, justo me tocó a mí, que soy un gran amigo de él y bueno, son cosas que pasan en el fútbol, en la vida y bueno, hay que seguir adelante y ya pasó y nada, seguimos siendo amigos, no, por eso no me va a querer más.